La mecánica es la de siempre, es muy sencilla, ingresar a la página de IMSS.gov.mx, no hay otra página del IMSS, no existe un .com, IMSS.com ni mucho menos, siempre es IMSS.gov.mx, la siguiente, se van a esta parte donde se pide el registro del RFC, los datos, particularmente el número de cuenta, la cuenta clave y la institución financiera donde quieren recibir los 25 mil pesos y a partir de eso se genera en la siguiente, una carta de validación, de agradecimiento y la tabla de amortización. ¿Esto qué es? ¿Cuánto van a pagar a partir del cuarto mes con el 6 por ciento durante los próximos tres años? Son, lo hemos dicho, en la mayoría con la data sin 36 por ciento, 823 pesos mensuales. La siguiente, por favor. Este es el corte al día de hoy, van 115 mil 104 créditos aprobados, son los que hemos ya registrado, de los que ya tenemos sus datos y los que están próximos a pagarse. La siguiente es el mismo dato que dábamos ayer, de estos 115 mil 104, cómo han ido evolucionando, cómo han ido creciendo. El total de los que ya se pagaron es el mismo, porque el viernes, el sábado y el domingo no hubo actividad bancaria, pero a partir de mañana volvemos a pagar y a acercarnos a esta meta. La siguiente es nada más los datos de la página, de los teléfonos 806-23-2323, opción dos. Estamos con las llamadas muy intensas, pero también pueden ingresar a la página para conocer más información.